Nos encontramos en la terraza del Pasaje General San Martín. Vinimos a este lugar para conocer su historia, uno de los lugares más históricos de la provincia y una de las postales típicas de Mendoza. Cuando en este sitio donde estamos parados en este momento existían unos locales comerciales, pero estos estaban hechos en adobe y en una construcción muy precaria. ¿Y qué sucede? En septiembre de 1924 se desata un gran incendio. Don Miguel Escorihuela Gascón decide hacer borrón y cuenta nueva y levantar en ese terreno su sueño más loco, que era una torre con siete pisos y una cúpula, que es la que vemos aquí. Este edificio se construyó en tiempo récord. Se comenzó a construir en 1924 y fue concluido en 1926, exactamente inaugurado el 11 de noviembre de 1926. Esto es que dentro de poquitos años cumple 100 años ya. Después del terremoto va a ser la primera torre, el primer edificio de altura y por ello va a llevar un tiempo bastante largo que los mendocinos se acostumbren a vivir en ella. Por eso siempre se cuenta que los primeros meses de alquiler se regalaban, se dejaban en forma gratuita para que la gente pudiera perder el miedo y habitar este lugar. Indudablemente que esta es la joya arquitectónica que tiene la provincia de Mendoza. Hágase una idea de que hace 100 años se estaban tallando y cortando estos mármoles en Italia. Los mármoles son italianos, los ascensores son ingleses y los vitrales son franceses. Hace 100 años lo estaban fabricando en Inglaterra. A los tres ascensores que hoy están o continúan al servicio del edificio El Pasaje San Martín y de sus usuarios. ¿Todo hasta tal cual en ese momento? Tal cual, no se ha tocado absolutamente nada. Es decir que hace 100 años tenemos toda la historia extrapolada del centro de Europa a la Argentina y a Mendoza, al pie de los Andes. ¿Conocemos los vitrales? Con mucho gusto. Estos vitrales ocupan 300 metros cuadrados de superficie. Y acá en el espacio central de esta galería tenemos el vitro de la cúpula. Esto es mágico porque esto es un mandala construido en Art Nouveau. Hace 100 años lo estaban cocinando en los hornos de carbón de Francia. Por eso es la riqueza arquitectónica que tiene porque es único en su especie. Esto que vemos acá en el piso son los lucernarios o también llamados tragaluces que conducen la luz desde este primer piso hacia los lugares de la planta baja en donde están instalados los comercios de esta galería, de este Pasaje San Martín tan hermoso que es en su construcción y desarrollo. Acá tenemos la galería que ubica a la zona de viviendas del edificio porque tiene 154 unidades. Un tercio de ellas viviendas, un tercio de ellas de comercio y un tercio para oficinas. Esto, por ejemplo, sostiene la bóveda central que a su vez también sostiene los vitrales. El Pasaje San Martín tiene muchos lugares con muchas historias que nosotros en este equipo de trabajo estamos desentrañando. Una de ellas tiene que ver con la torre y la cúpula donde corona esta torre. Acá, en esta torre, en el Pasaje San Martín, vivía Hernán Abal, un pintor de la época. Ahí hay unos murales que vamos a ir a visitar y te voy a poder contar la historia que hay detrás de esos murales. Son 60 escalones los que nos esperan para que lleguemos hasta los murales de los que te voy a contar esta historia. 60 tenemos que subir, bueno, comencemos a contar. Hernán Abal decía que él vivía tan alto que vivía con los ángeles, en donde algunos ángeles le estaban próximos a indicarle cuál era su lugar. Algunos de ellos, como estos, se habían quedado dormidos. Otros estaban cansados de esperarlo. Y esta, en la entrada de su departamento, Abal, está representado junto a su mujer y sus dos hijas. Nos contactamos con su hija, Clara Abal. Ella nos dice que no fue su padre quien pintó esto, sino su madre. Había sido construido una historia, un relato, impregnado por el patriarcado de ese momento. Quienes diseñaron el edificio decidieron que la luz también participara dentro de la estructura. Nosotros hoy estamos parados sobre unos sótanos. Estos sótanos tienen la característica de que se iluminan con luz natural. Los lucernarios están distribuidos en gran parte del edificio, sobre todo por la vereda de San Martín y Peatonal. Allí los mismos sótanos reciben la luz natural del día. Sin dudas, visitar el pasaje San Martín es conocer su diseño arquitectónico. Parte de nuestro capital social, cultural e histórico de Mendoza. Es descubrir sus secretos y misterios. Ubicado en el corazón de la ciudad, calle 9 de Julio para un lado, Sarmiento para el otro y la encrucijada con San Martín. Es una parada obligada para visitantes y locales. De esta manera, terminamos nuestro recorrido por uno de los rascacielos más representativos de nuestra provincia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!